Bueno, son las 4 de la tarde, seguimos con el profesor Cándido Mercedes, sociólogo, hemos estado, bueno, examinando una serie de temas, el señor Ángel Acosta, que... Bueno, el profesor Cándido Mercedes, yo me inscribo en su escuela, es de lo que entiende, corrígame profesor, que la redistribución de las riquezas sigue siendo expedita a través del salario, ¿verdad? Sigue siendo expedita. Es uno de los elementos, el otro es los servicios públicos de calidad. Claro, creo que han mejorado también este gobierno. Pero bien, patrón, mañana es una fecha emblemática, 175 años de la dominicanidad, ¿qué esperar de un presidente que va a su séptimo mensaje de rendición de cuenta y de mensaje de esperanza al país? Mira qué interesante, en la página de la presidencia, creo que por primera vez nos dan unas pinceladas de lo que el presidente va a hablar, de que va a hablar de crecimiento de la economía, el empleo, cómo ha crecido el turismo, y eso es interesante. Lo ideal es que ya uno tuviera el discurso, ya. Aunque el otro año, el 26 de febrero, tú podías cesar y lo tenías cumplido. En la noche, sí, ya estaba disponible. Yo lo tengo ahí todos. Tal vez lo hagan así ahora. Sí, yo estoy acechándolo de mañana. ¿Pero cuáles son las expectativas? En un momento como el que vive el país, evidentemente de desarrollo, superada la crisis social por la procura de que se persiguiera la corrupción, parece que la sociedad se ha tranquilizado. ¿Qué es lo que, cómo usted ve el asunto? ¿Hacia dónde debe focalizar? Mira, República Dominicana, desde el punto de vista económico, es un país de ingreso medio. No lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales. Ahora, cuando tú miras los indicadores sociales, que es lo que le toca al sociólogo, y mirar el clima social y la tendencia, República Dominicana está en una situación muy difícil. Y tú te vas a preguntar, ¿por qué? Es doloroso que Cristian que gane 600, 700 mil pesos mensuales, por decir algo, y en su casa haya muchas dificultades. Ahora, si una mujer gana 10 o 15 mil pesos, un hombre gana 10 o 15 mil pesos, y un día no hay cena en su casa, su mujer sabe con quién se casó. Entonces, República Dominicana crece la economía. Pero cuando usted mide el índice de coeficiente de Guinness, que es el que mide la desigualdad, en los últimos dos años, mejoró en el 2014, y en los últimos años ha desmejorado. ¿Qué significa eso? Pero se percibe una mejor calidad en la inversión social, profesor Cándido. Eh, usted lo ve así, yo no lo veo así, le voy a decir una cosa. Cuando Danilo Medina llegó al poder en el 2012, nos dijo a nosotros en su programa de gobierno, y lo invito a que lo busque, que la mortalidad materna era 90, que le iba a llevar 70. Hoy está en 109, de cada 100 mil. O sea, 109 mujeres mueren de mortalidad materna. Ese es un índice en el que yo no creo. Bueno, no lo digo yo, lo dijo el Ministro de Salud, hace dos días. ¡Anda pa'l cagón! ¡Ay, ay, ay! Yo no llego, aquí tengo con los datos en la mano. No es, aclaro profesor, para que usted me entienda, no es que no crea en el número. Ajá. En el número es posible que sea cierto. Ahora, no creo en el parámetro de medición respecto de qué. Eh, pero siga. Ok. Cuando él llegó, la mortalidad infantil, ¿ustedes saben cuánto estaba? En 26. Y la llevó a 109. La mortalidad infantil. No, la mortalidad materna está en 109. ¿Y cuánto la encontró? En 90. En 90. Y la iba a bajar en 70 en el programa de gobierno de él. Pero en el programa del 2016, dijo que la iba a bajar a 90. Y está en 109. La mortalidad infantil la encontró en 26 y ahí está en 34. Y el 80% de esa muerte de niños son neonatales. Es decir, que mueren antes de los 28 días. Ese ha sido uno de los grandes de esa sierra. Tiene un parámetro ahí, profesor, para medir la influencia. Perdón, esa palabra no. Para medir los casos de haitianas y niñitos haitianos en ese país. No es significativo el parámetro de los haitianos, no. Está bien. Es como el presidente de la República dijo, que en República Dominicana tenemos el problema de la delincuencia por los deportados. Yo soy sociólogo y hago mi tarea. Porque yo no quiero nunca decir algo que sea mentira. Y nunca criticar algo del presidente de la República que no sea verdad. Y no es verdad que por los deportados. No hay evidencia empírica. Y el 85% de los deportados relacionados con droga se van de la República Dominicana. Ahora... Sí, se van a la residencia a Centroamérica. ¿Vuelven a Estados Unidos o se van a Europa? Menciones saludas y como ya usted mencionó los elementos... Entonces, ¿le sigo diciendo? No, los otros parámetros... Déjalo que termine con los parámetros sociales. Los parámetros sociales. De cada 100 mujeres, 23 son niñas y adolescentes. Y cuando yo me busco... ¿23 parturientes? Sí, embarazadas. Cuando tú buscas la variable... ¿Cuáles son las variables que intervienen? El 96% provienen de pobres. Y el 94% no terminó la primaria. Eso te indica que el embarazo en adolescente está ligado a pobreza y a educación. Y se va traspasando... Hay que hacer política pública para evitar eso. ¿Por qué para evitar eso? Porque esas niñas, teniendo niños, son pobres. Es claro. Se reproduce de manera intergeneracional la pobreza. ¿Y qué tenemos después? Eso solo tiene solución con educación. Delincuencia. Entonces, República Dominicana, camarada, de cada 100 jóvenes... Oportunidad. 32 no tienen empleo. Y 22.5 son ni-ni. ¿Y entonces qué es eso? Esos son indicadores sociales que te generan un panorama social demasiado tóxico. Porque te falta jodido, jodido. Demasiado tóxico. Entonces, el dolor es que la economía crece, pero la mala distribución de la riqueza, la falta de políticas públicas proactivas para que conduzcan a aminorar eso. Porque Cándido Mercedes lo que quiere vivir, donde él tiene su apartamento en Bávaro. Yo no quisiera estar... ¿Tú sabes lo que yo tuve que hacer para venir para acá? Sí, coge una pela de tapones, líos, extensión. De javirte donde yo estaba. De mejorar su calidad de vida. Subió la presión. Se quitó un año de vida. No, yo vivo aquí, pero tengo mi apartamento de gozón en Bávaro. Me ha ido bien. Me va bien. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Si le va bien es porque le han puesto un clima favorable a la economía. No, porque es un gobierno que le ha permitido... A mí me ha ido bien porque se ha aplastado una economía que me permite interactuar en Bávaro. Ahora, lo que pasa es que... ¿Cuál es el porcentaje de personas que viven o vivimos en un ambiente relativamente asequible? Exacto. Esa no es la realidad de la mayoría. El 70% de la población dominicana es indigente, es pobre y vulnerable. El 70%... No, pero acaban de decir los organismos internacionales que usted refiere que está en 39% la pobreza y la indigencia en 19%. ¿Pero tú sabes qué es lo que dicen esos organismos internacionales? No lo yo sé. Yo lo vuelvo a decir. Negro, se lo he dicho. Pero yo lo que te hablan, el Banco Mundial, de pobreza monetaria. No de la pobreza multidimensional. ¿Pero es que la monetaria te lleva a las otras? No, no. Eso es falso, cabrón. No incluye la pobreza... La pobreza monetaria, te está diciendo, Cristian. Y ahora lo invito a ustedes, que son clase media y media arte. Vamos a vivir con 4.000 mensuales. Dijo Danilo que en este momento es más de la mitad del país. 4.000 pesos mensuales. Cuando tú te ingresan 4.000 pesos mensuales, tú no eres pobre. ¿Es indigente? Díselo a los organismos internacionales que no eres pobre. ¿Con 4.000 pesos? Así es. ¿No es indigente? Pero es Danilo que lo dice, no soy yo. No, no, Danilo. Claro que sí. Señores, todos... No, pero acuérdense que él habla de 4.000 efectivos, pero le suman los programas sociales que tienen un impacto económico y hay que cuantificar. El Banco Mundial, para crear un parámetro, estableció que cuando tú recibes el equivalente a 2 dólares diarios, no eres pobre. Ahora yo le digo, y escúseme la palabra, coño, todos conocemos la realidad social nuestra. ¿Eso es verdad? No. ¿Cuánto es el quintil del 20% más pobre del Banco Central? 13.818 pesos con 11. Sí. ¿Y el segundo quintil en cuánto está? 19.263 con 34. Y se está diciendo que la canasta básica familiar cuesta alrededor de 30.000 pesos. El costo promedio de la canasta está en 31.762 con 34. Es decir que los dos primeros quintiles no la superan, ni la satisfacen. Es que soy ciudadano, es que es la tarea. Los dos primeros quintiles no la satisfacen. No, ninguno. Ninguno. Pero ¿qué pasa? Que el promedio salarial en República Dominicana mínimo, acuérdense que son 22 salarios mínimos, el promedio salarial, el salario mínimo, donde está el 70% de la población dominicana... Entonces, de las esperanzas que usted tiene de frente al discurso mañana, una de las esperanzas que usted tiene es que se mejore o se modifique o se cambie la inversión social. El presidente tiene que hacer un salario general, un aumento general de salario. ¿Pero entonces de qué va a hablar el presidente mañana? Si esos son los indicadores de desarrollo humano que tenemos. El presidente tiene que atacar significativamente el problema de la delincuencia que está acabando en República Dominicana. ¿Qué es lo que conlleva esa delincuencia? Bueno, es un factor social. La falta de oportunidad. Pero dice que crearon 400 mil nuevos empleos. ¿Es así o no es así? Porque ellos lo van a decir mañana. Mira, la TCS es la que dice. Dice el presidente de la República que ellos crearon 400 mil nuevos empleos. Sí, pero eso, la pobreza monetaria. Él nunca se ha dirigido. Pero vamos a ver, la parte del terreno. Almayacén nos enseñó que tú no puedes medir la pobreza por los ingresos nada más. Tú tienes que medir la pobreza por la esperanza de vida a nacer, por la salud y por la educación. ¿Los 400 mil nuevos empleos que dice el gobierno que creó? Mira, mi amor, lo que ocurre es que hay lo que se llama que anualmente entra población económicamente activa, la PBA. ¿Esa es la que trabaja? No, no. Eso es lo que ingresan al mercado de trabajo anual. Lo que ingresan al mercado laboral. ¿Qué ha ocurrido? Y es bueno, que lo que Danilo, en el gobierno de Danilo, han entrado al mercado de trabajo, cubren parte de la población económicamente activa. Correcto. Por lo tanto, el desempleo no ha disminuido significativamente. ¿Cuándo disminuye? Supónganse, cuando la población económicamente activa es 140 mil, pero tú generaste 180 mil empleos. Entonces tú dices, bajaron 40 mil. ¿Me sigue? Pero lo que absorbe, lo que ingresa a la población económicamente activa. Y no es significativo. Pero además, señores, estamos hablando, es peligroso que estamos. El 58.6 de los que trabajan, trabajan en la economía informal. Y esa gente está... Es muy alta. La mayoría es desprotegida. Hay que sacarlo de ese sistema. Cuando Danilo llegó al poder en el 2012, los empleos informales estaban en 52. ¿Y ahora? Estaban en 58. Coño, por los números de Danilo son... Pero entonces, ¿cómo son unos números? Pero ya dónde ustedes están haciendo esos números, porque yo me entiendo. Y salud, educación, ¿cómo marcha eso, profesor? Salud, ya, según la ley de estrategia... Van a terminar los hospitales. Según la ley de estrategia nacional de desarrollo, ahora mismo en salud la inversión debería ser de 3.5. ¿Tú sabes en cuánto está? En 2. 2.82. ¿Tú sabes en cuánto terminó el otro año? En 1.8. ¿Tú sabes en cuánto es en la región? De países que la economía no crece. Países que la economía es más pequeña que la nuestra. 4.5 el promedio. ¿Cómo se movieron en salud? ¿Y en educación? ¿No está construyendo muchos hospitales? Educación... No, pues vamos a tumbar a Danilo, vamos a tumbar a Danilo. Educación, que es la legalidad del gobierno. Pero la panacea de nosotros es que es 4. Y ya en la región es 5.5. Hay países que invierten 6, 8, 10. Costa Rica. Pero la inversión del 4, ¿cuál ha sido la calidad del gasto en la inversión? Ustedes lo han medido. Pero ya tiene 7 años que invirtió en 4, debería estar ya en 5. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál ha sido la inversión? El 4 de cuánto, profesor, porque también nosotros tenemos que ver el 4 de cuánto. O sea, no es lo mismo cuando Danilo llegó a la presidencia que estaba aplicando el 4% de 450 mil millones de pesos en el año 2012. A que esté aplicando el 4% de 960 mil millones de pesos. La calidad del gasto. La calidad del gasto. El 90% de los 7 años se han ido en construcción. ¿Está bien? Eso es bueno. Ahora, científicamente hemos estudiado de que las aulas buenas con tecnología significan un 12% del proceso de enseñanza aprendizaje. Fíjate cómo te estoy aplaudiendo eso. Pero eso en sí mismo no conduce. Y las evaluaciones que hemos hecho y el Banco Mundial te acaban de decir. República Dominicana tiene un 11 de escolaridad, pero cuando tú reajustas la competencia de los dominicanos y dominicanas en términos de competencia, es de sexto grado. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque tú sabes cuánto han invertido en los últimos 7 años promedio en capacitación y desarrollo del personal. ¿Académico? Pero eso es un proceso que se va ajustando, profesor. ¿Cuánto? 2 mil millones. Total. Promedio. Promedio. Ok. Porque es un proceso que se va ajustando. Usted hace una escuela este año. En los 7 años. Usted construyó un edificio para escuelas, Pedro, óyeme este número, y te costó 72, 92 millones de pesos. ¿Terminaste la escuela? Tú dices, ay, me están sobrando 92 millones de pesos. No, no. ¿Y con qué tú vas a mantener esa escuela? Esa escuela hay que equiparla y tener un personal. Esa escuela, mantenerla al año cuesta más que los 72 que invertiste para hacerla al año. Entonces, esa es la proyección que uno tiene que tener clara de ese 4% y su definición. Pero está bien, lo que tú no puedes, per século o século, reivindicar ese 4% y que no se mueva el 4% y que las inversiones no se muevan. No, hay que pensar entonces en el pacto fiscal, que ustedes también desde la sociedad civil. Lo aplaudimos. Le andan huyendo. No, lo que no lo quieren son ustedes. ¿Cómo? No, no, yo quiero el pacto. No, tú. Mañana. Ah, tú. Mañana. Pero el gobierno no lo quiere. Dígame si hay que tomar las armas para que no vayamos al pacto. El gobierno no lo quiere. Salud, dígame, que están haciendo ciudades de salud y eso, Luis Eduardo Eibar y ese tipo de cosas. Viejo, todo eso es parte del proceso de acumulación originaria de capital. Ándale. Ándale. Tú me dirás por qué. Ándale, porra. Si tú andas por el mundo. ¿Y cómo le damos salud a la gente en un hospital de Tartalago? Es que tú no necesitas eso monstruo tan grande. En un hospital de Tartalago no hay salud. Oye, 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 oye. En la plaza, Luis Eduardo Eibar, la licitación se hizo por 6.700 millones. Cuatro años después, se hizo un adendo de 24.9, para no pasarse del 25, que la ley de compras y contrataciones del Estado, 340-06, lo contempla. Pero dos años después, se hizo un adendo por 6.900 millones. El hospital va a terminar, y ya el director de la OISOI, Pagán, había dicho que el 85% de esa obra ya había terminado. El hospital va a terminar por 14.000 millones de pesos. Y lo originara 6.000. 6.000. En términos de logística y operacional, eso... Sí, pero no es el mismo hospital que se concibió al principio. Pero está bien, en un país, en un país pobre, no hay un hospital igual que ese. Ese es el hospital de los pobres. Ese hospital tiene el corazón de los pobres. Pero no es el hospital. Los pobres tienen derecho también a que les caiga algo de la borona. El gobierno promueve que ha salvado al campo de la visita sorpresa. Pero ¿y qué es esto? Mira, en el programa de... Cuando íbamos a analizar el primer gobierno de Danilo Medina, en el 2013, el primer año, que me hablaron de visita sorpresa y estaba ahí el sociólogo Ramón Tejada. Yo dije que eso era una parte estratégica del gobierno de Danilo Medina. Es una parte de publicidad y del presidente estar pero oye, pero la persona... Viejo, eso es falso. 44.000 millones en 7 años. Y República Dominicana no es competitivo en términos rurales. Y 70.000 gente con un título no es importante, Carlos. ¿Y qué es lo que es 70.000 gente de 10 millones punto 8? Hay 70.000 familias que no tenían... Pero 70.000 de 10 millones, compárame. ¡Es bueno! O sea, ojalá... Los números en 7 años no están como cuadrando. No cuadran. Pero la intervención... La intervención de los hospitales al mismo tiempo... 56 hospitales. Oye, ¿cómo dicen? Muy bueno. Y la entrada... 7 años no hay... No diga eso, que me va a matar. Muy bueno. Y la entrada en vigencia de la atención primaria. Porque de lo que la gente... Pedro. De lo que la gente pobre de este país... Dice Cristian que no hay un hospital terminado. Sí, ya hay. 93. De lo que la gente pobre de este país se queja. De lo que la gente pobre de este país se queja es... Ok. Precisamente de esas construcciones de más grandes hospitales, pero que muchas veces la gente que no vive cerca tiene que trasladarse muy lejos para ir a ese hospital. Que ¿por qué no entra la atención primaria? El presidente... Que sería en la misma comunidad. El presidente de la República. Con eso pensamos... El presidente de la República admitió que había sido un error garrafal intervenir 56 hospitales al mismo tiempo. Yo estudié gerencia y doy clase de gerencia en INTE, en maestría. Y te dicen, ¿qué es un objetivo? Un objetivo es la descripción que tú haces para lograr un resultado. Pero eso no basta para un buen gerente. El gerente tiene que priorizar. ¿Qué es la priorización? Son las acciones que tú conduces en función de los objetivos. Y finalmente decía Germán Hess. Lo que importa más nunca debe estar a la merced de lo que importa menos. Vayan al Darío Contreras, vayan al Mocoso Puey. El doctor, profesor, sociólogo ha estado con nosotros. Y hablen con la gente. Muchísimas gracias. Dejenme esos datos. Gracias por la ley 3318. Mándele su doctor a Luis Abinader. No, no, no. Gracias, vamos a un buen apagio. Te lléan, jefa de tiempo.